Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYouTube, en este video analizaremos el canal del blog de Marco Antonio, espero les guste y me acompañen a verlo. Recuerden que la información mostrada en este video es mera especulación, solo son cálculos de acuerdo a mi criterio con el único fin de entretener a la audiencia y no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie. Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal NotiYouTube, como ya les mencioné en este video realizaremos el análisis del canal del blog de Marco Antonio, no sin antes invitarlos a que se suscriban a este canal, le den like al video y me acompañen a verlo hasta el final para enterarnos juntos de cuánto es el aproximado que se estará llevando este youtuber aproximado por mes. Y bien, nos dice que el blog de Marco Antonio cuenta ya con más de 23 mil suscriptores, su último video hace 3 días que pasó con La Verdad TV, lo cuento todo, más de 9164 vistas y más de 38 minutos de duración. Como puedo observar, me parece que este chavo es el hijo de la señora del rancho, porque dice aquí, llegó mi mamá de Estados Unidos, pienso que a raíz de ella realizó su canal. Este video, por ejemplo, tiene más de 50 mil reproducciones hace 6 días y casi 20 minutos de duración. Encontramos este otro por aquí que dice, se hace famoso por cantar como José Alfredo Jiménez, más de 52 mil reproducciones y más de 6 minutos de duración. No ha subido tantos videos en el transcurso de este año, pero pues los que tiene tienen buenas vistas en ellos. Por ejemplo, tenemos este otro aquí, Mexicali, en semáforo rojo, más de 6 mil 50 vistas y más de 10 minutos de duración. Pero bien, ahora vamos a pasar a ver qué nos dice su canal en más información. Y en su descripción solamente nos dice bienvenida y bienvenido, además de que se unió el 8 de diciembre del 2018. Pero bien amigos, ahora vamos a pasar al portal de Social Blade, el cual es el que nos va a ayudar a realizar el análisis por completo de su canal. No sin antes recordarles que lo que decimos en este video simplemente es especulación basada en mi criterio propio y en lo que me muestra el portal. No son datos exactos, ni mucho menos. Y bien, nos dice que el blog de Marco Antonio cuenta con 69 videos subidos, más de 23 mil suscriptores y las reproducciones en sus videos tienen ya más de 4 millones 602 mil 314 vistas. El canal es de México y se creó el 8 de diciembre del 2018. Ranqueado en el puesto número 3092 por su tipo de contenido y en el lugar número 2007 en su país, México. En los últimos 30 días obtuvo un total de 1.100 suscriptores que se añadieron a su canal, representando más 175% en comparación del mes anterior. Además de que sus ingresos estimados como mínimo van de los 33 dólares a como máximo 522 por mes. Y de manera anual, como mínimo 392 dólares a como máximo 6.300 por año. También me muestra que las vistas en sus videos ha obtuvido un total de 130.502 reproducciones que representan más 86.7% en comparación del mes anterior. Pero bueno amigos, ahora vamos a tratar de convertir esta cantidad en una masa pegada a lo que podría estar llevando esta creadora aproximadamente por mes. Vamos a traer la calculadora y vamos a poner esas 130.502 vistas. Vamos a dividir esta cantidad entre 1.000 ya que cada 1.000 reproducciones es por lo que YouTube paga a sus creadores. Y dividiremos esta cifra entre 2 considerando que no todos sus videos estén monetizados. Dándonos este total, el cual multiplicaremos por el CPM del canal. El CPM es el costo por 1.000 reproducciones que pagan los anunciantes a YouTube por aparecer en los videos de los creadores. A este canal por su tipo de contenido, su país y las reproducciones en los videos, vamos a estimar una media de 3 dólares aproximadamente, ya que es un canal pequeño en crecimiento. Vamos a darle esta cantidad y nos va a dar un total de 195.7 dólares que se estaría llevando este creador aproximadamente por mes. Cabe mencionar que esta cifra cumple perfectamente con la media de estar como mínimo en los 33 dólares y como máximo en los 522 dólares por mes. Esta cantidad cae perfectamente en este parámetro. Pero ahora vamos a convertir esta cantidad a peso mexicano, ya que la moneda donde está creado el canal, vamos a multiplicarlo por lo que está el dólar el día de hoy, que está 20.01, dándonos un total de 3.917 pesos que se estaría llevando este creador mexicano aproximadamente por mes. Cabe mencionar que a este ingreso YouTube le retiene cierto porcentaje de su ganancia, además de los debidos impuestos que paga cada creador de contenido a su respectivo país. Y también que estos son solo los ingresos de su canal de YouTube. No estamos contando ni Facebook, ni Instagram, ni ninguna otra red social en la que él pueda estar monetizando. Pero bien amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero este video les haya gustado, recuerden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Además, dejen de saber en los comentarios que otro canal de YouTube les gustaría que realizáramos su análisis. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.